Móvil, DNI y manta térmica Bueno, frontal y frontal de reserva Mallas largas y gorro Y la térmica que la llevo puesta Luego cortamientos con capucha, guantes y silbato Tiene FPS, el track Trayecto, Champions of Gerrera, 95.29 Me ha marcado como el año pasado lo mismo 95.23 Y de desnivel creo que casi 4.000 Esto no me ha marcado más desnivel Nada, tranquilo era por curiosidad Pero lo mismo Y de media a 5.58 Una de paseo A ritmo cómodo Yo quiero hacer un sprint así Ritmo fresco Si un caso Fresco Fresco Que mañana más Mañana a carrera también Mañana va a tirar A Canal A Canal Y la luz roja también Está todo ya Apuntadlo Apuntadlo, apuntadlo 20 segundos menos Está grabado, está grabado todo Aquí no nos pueden decir nada La mira Tiene 10 Tiene La D бог